Un ataque armado dejó como resultado dos personas asesinadas y una joven herida en estado de embarazo. María Alejandra Gáfar Urbina, de 23 años de edad, y Anderson Eduardo Mora Cáceres, de 26 años, fueron las víctimas fatales del atentado con arma de fuego que se registró en horas de la tarde del día 28 de diciembre en un sector cercano al barrio del 20 de julio del municipio de Villa del Rosario. Según testigos, sobre las 4 y 30 minutos de la tarde, un hombre con actitud sospechosa caminaba por las calles del asentamiento humano donde residían las hermanas Gáfaro. Unos segundos después, el sicario se encontró frente al hogar de estas jóvenes y empezó a disparar en varias oportunidades contra la humanidad de todas las personas que se encontraban dentro de la vivienda, dejándolos en el suelo gravemente heridos. La comunidad junto a la Policía Nacional trasladaron rápidamente a los afectados a la surgencia del hospital Jorge Cristo Sayum, donde se confirmó la muerte de María Gáfaro y Anderson Mora por múltiples impactos de arma de fuego, y dejando debatiéndose entre la vida y la muerte a la joven mujer embarazada. El Cuerpo Técnico de Investigación Judicial aún se encuentra recolectando información que ayuda a esclarecer de estos hechos delincuenciales que se siguen repitiendo durante el día y la noche en todo el norte de Santander. Orlando Santana, en el lugar donde se originan las noticias, somos el sistema informativo de ATN Noticias. Todo lo nuestro.